Y en este 15 de diciembre, pues, la vida de un colombiano tendría un antes y un después. El presidente de la República ha firmado la extradición de Daniel Rendón Herrera, más conocido como Don Mario. En cualquier momento, un avión de la DEA se lo llevará para los Estados Unidos a responder por un indictment que lo vincula con diferentes actividades delincuenciales. Don Daniel, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días. Buenos días, Julio. Señor Rendón, ¿qué se siente con un pie en el avión? Pues, ¿qué te digo? Estoy tranquilo de que va a ser el momento de esclarecer los cargos que se me imputen en ese país. Yo nunca me he negado a comparecer a los Estados Unidos. Entonces, estoy tranquilo. Además, porque los últimos días de mi cautiverio en estas mazmorras donde me encuentro han sido muy difíciles. Llevo dos meses, llevo dos meses con... muchas veces sin agua para bañarme. Solo me sacan de la celda un horita al día. Señor Rendón, ¿anoche por qué lo movieron? Anoche, no sé por qué me movieron anoche, eran las once y media, y me movieron de la celda, solo con la cobijita para otra celda. No sé por qué me movieron, no sé por qué me movieron de la celda. No sé por qué me movieron de la celda. No sé por qué me movieron de la celda. No sé por qué me movieron de la celda. No sé por qué me movieron de la celda. De pronto no lo quise, cometí un error, no decíselo a los medios para tener el acompañamiento de los medios. Entonces, todo lo han desaparecido, Julio. Todo lo que he denunciado lo han desaparecido. Y no han imputado las personas responsables de todos los hechos que se cometieron en mi militancia, en las autodefensas. Pero déme un ejemplo de impunidad. Pues hay varios, Julio, hay varios. Hay políticos implicados. ¿Cómo? Hay hechos de falsos positivos. Hablemos de los políticos implicados. ¿Cuáles son? Políticos implicados, Julio, vea, hay un caso, hay un caso bien, bien transparente para la justicia, que no le quiso, que no quiso, que no quisieron sacar adelante o no sé qué pasó. El hecho de una persona que es hoy gobernador del Guaviare, que conformó un grupo, un frente de autodefensas en los llanos orientales. ¿Cómo se llama él? En Paratebueno, Cundinamarca. Lo financió por más de un año, lo conformó. Y hoy día es gobernador del Guaviare, llamado Nevio Jesús Echeverry. Sí. Hay otro hecho de un señor que fue senador de la República, que denuncié yo, que me senté con él y me gué la arrollada. Luis Carlos Torres, el esposo de Marisa Martínez, que en esa reunión se trató la muerte de... de asesinar a un señor Eusel Rondón y Carlos Fabiés Aogal y otra señora representante a la Cámara. Y es un hecho, nunca se enviaron, nunca se investigaron. ¿Qué responsabilidad tuvo Luis Carlos Torres en esos hechos? Pues estuve en la reunión, precisamente en una finca llamada El Rollo, con Miguel Arroyave. Cuando yo llegué, estaba empatando la muerte de... 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 de estos personajes. A los pocos días... a los pocos días se dio la muerte de ellos. Eso lo denuncié en Justicia y Paz, y de Justicia y Paz se han desaparecido todos los audios. Sí. Señor Rendón, usted es el principal testigo en contra de Santiago Uribe. ¿Cuáles son sus pruebas contra Santiago Uribe? Venga, Julio, yo no soy el principal testigo de... 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 de Santiago Uribe. Pero sí puedo decir que en el país se... en el país se conformaron unos grupos de seguridad privada. Y que los tuvieron al mando varias familias en el país. Entre esos, la familia de los Uribe. Y que después mutuaron a ser hombres de atrás en los doce apóstoles. Eso es lo que yo he dicho a la justicia. No es que yo tenga pruebas de hechos como tales. Sé que pertenecía y que tuvieron un grupo de seguridad privada. Y que después conformaron los doce apóstoles. Que eran unos hombres de atrás pensantes para direccionar las autodefensas a donde debían llegar. Pero señor Rendón, eso es que se lo contaron a usted, pero ¿a usted no le consta? No, Julio. De pronto el país no lo sabe. Ustedes, los medios, no lo saben. Pero yo fui muy cercano a la familia Castaño. Vengo del mismo... son mis paisanos. Vengo del mismo pueblo con ellos. Es porque lo escuché a los Castaños. Es porque lo escuché en conversaciones. Que había que preguntarles a ellos. De pronto, debido a eso, es por eso nadie hizo nada para que ellos estuvieran con vida. Por eso hoy día ellos están muertos. ¿Y qué le decían los Castaños? Yo estoy tranquilo de irme porque de pronto los Estados Unidos sí me garanticen la integridad que es la que tengo en peligro hoy día. Sí, señor Rendón. ¿Y qué decían los Castaños? Pues que para eventos descentrales de la organización, pues había que pedirle permiso a ellos. Todo eso fuera muy bueno de que las personas que todavía están en justicia y paz, que pertenecieron a las autodefensas, se les hace esa pregunta. Pero cuando usted dice ellos, ¿había que pedirle permiso a quiénes? Había que pedirle permiso a un grupo que conformaban los Doce Apóstoles. Antes que yo haya tenido conocimiento, hacían parte los señores Uribe, Víctor Carranza y otros empresarios de Medellín. Sí. Señor Rendón, ¿cómo nace la alianza de los paramilitares con la política? ¿Cómo nace la parapolítica en Antioquia? Venga, Julio, es que en las autodefensas, ¿cómo nos convertimos en paramilitares? En esa alianza de un organismo paralelo al Estado, a los organismos de seguridad del Estado. Por eso fue el vínculo con los organismos de seguridad del Estado, con la política, todos con un fin de defender nuestra patria, de la olada guerrillera, que hoy día le olemos maluco a todo el mundo, pero que todo el mundo participó de defendernos de esa olada guerrillera que se iba a tomar la patria. Pero cuéntenos, ¿se refiere usted a empresarios? ¿A qué empresarios? Empresarios, todos los que usted quiera, Julio. Todos los empresarios de Colombia hicieron parte de financiar el aparato militar de las autodefensas. Yo, yo que estuve en un bloque de las autodefensas, que fui el comandante administrativo y financiero de ese bloque en los Llanos Orientales, del año 2002 al 2004, ¿quiénes me financiaban a mí? Todos los gremios económicos de esa región, incluyendo petroleras, incluyendo todos los contratistas. Vea, hay un caso bien, hay un caso que expuse en Justicia y Paz, que se me ha hecho lo más extraño del mundo, porque había, para esa época, habían seis frentes, y habían dos frentes que los financiaba un contratista. Sí, pero... Y lo denuncié en Justicia y Paz, y nunca ese contratista lo han tocado. Entonces hay impunidad o no hay impunidad, Julio. ¿Cómo se llama ese contratista? Ese contratista llama a Andrés Rueda de Casanares. Ese contratista financiaba el Frente Pedro Pablo González y Héroes de San Fernando de los Llanos Orientales. Venga, ¿quién era ese contratista? Ese contratista trabajaba anteriormente con Martín Llanos, financiándolo también. En la guerra que hubo de las autodefensas de Córdoba y Urabá, o sea, de bloques en Tauros, con las autodefensas de Casanares. Pasó a financiarnos a nosotros, porque Miguel Arroyave lo jaló. Él era contratista de Vargas Llanos en ese tiempo. Él financiaba a Martín Llanos y pasó a financiarnos a nosotros. Algo más de mil millones de pesos mensuales desde la contratación de Casanares. Todo eso lo denuncié y nadie lo ha investigado. Pero, señor Rendón, ¿qué pruebas tiene usted para relacionar a este contratista con el candidato presidencial Vargas Llanos? Ah, es que ahí es donde la justicia misma debe hacer las investigaciones. Porque yo lo viví, no me preparé para tener las pruebas. Pero la fiscalía sí tiene el deber de investigar para qué clase de contratos trabajaba Andrés Rueda para esa época. Entre el 2002 y 2004. O 2005. Sí, señor Rendón, usted también habló de la empresa privada. Y dice usted, todos los empresarios, todos los empresarios es mucha gente. ¿Usted podría ser más preciso de qué empresas lo financiaron a usted? Deme el nombre de cinco empresas. Venga, en los llanos orientales. Perenco. Cuando yo hablo de los gremios económicos, hablo porque, por ejemplo, un galón de gasolina nos pagaba primero 25 pesos y terminó pagándonos 50 pesos todas las gasolineras de Casanares, Meta, Guaviare. Por eso hablo más en plural. Pero dése de cuenta que todos los ganaderos nos pagaban el 2% en reces. Por cada 100 reces que tenían nos daban dos, avaluadas en dos millones. Que también es verdad que el narcotráfico nos pagaba. El que la droga que venía del lado de la guerrilla, de la zona guerrillera, nos pagaba 50 y 150 mil pesos por kilo. ¿Por qué 50? Porque pagaba 50 mil pesos la base de coca. Y la que ya venía refinada pagaba 150 mil pesos. Entonces, por eso hablo yo de lo que eran los licores. Los licores pagaban 5 mil pesos por caja, todos los licores. Lo único que no se cobraban eran por productos de la canasta familiar. Señor Rendón, todo esto que usted está contando, pues, es la historia de la fuerza paramilitar que convivió con el país, con las autoridades, con las empresas, como usted dice, y con los políticos. Ahora se vienen unas elecciones. Yo me imagino que usted, pues, en algún momento escucha o lee qué está pasando con el proceso electoral. ¿Usted cree que en las próximas elecciones vamos a tener más de lo mismo? Es decir, ¿van a cambiar solamente los nombres, pero va a continuar esa relación con los herederos de los frentes paramilitares hoy con otros títulos y con otros rótulos? Es que son los mismos políticos de siempre. Son ejemplos que en el país nos crearon a todos los colombianos una ilusión con la paz. Pero dése de cuenta, Julio, ¿qué esperamos los colombianos que hicimos parte del conflicto o para llegar a un acuerdo con el gobierno? ¿Que el día de mañana le pase lo mismo que le pasó a los que extraditaron hace años y que le pasen lo que me está pasando a mí el día de hoy? No. En Colombia se necesita una reconciliación nacional para que todos hagan, hiciéramos parte, todos los actores del conflicto de jalonar la paz. Pero no, no se está haciendo eso. Se le, por ejemplo, hace dos o tres días o dos días, el autodefensas gaitanistas de Colombia anunciaron un cese unilateral del juego. Y ya mañana o pasado mañana soy extraditado yo. Y soy extraditado, no sé con qué, con qué, con qué visión oscura y de qué personas. Porque lo que hice yo fue, como militante de una fuerza que pertenecí, decirles, mandarles decir por medio de una nota que no había razón de seguir en el completo porque ya la FARC había desmontado los fusiles. Pero un momento, un momento, paremos ahí. Hay quienes dicen que la razón por la cual a usted lo extraditan es precisamente porque usted ha mantenido los vínculos con ese nuevo clan, Clan del Golfo, y ejerce todavía un liderazgo sobre ellos. Y que por esa razón, al igual que en su momento extraditaron a otros jefes paramilitares, el gobierno prefiere extraditarlo precisamente para que usted no siga influyendo en el Clan del Golfo. ¿Usted sigue hablando con ellos? Julio, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Mandar una carta invitándolos a que hicieran parte de la paz. Porque yo le había escrito al señor presidente diciéndole que me permitiera un acercamiento con ellos y él me contestó, ha sido unos años atrás, Daniel lo exhortó a trabajar por la paz. Yo me tomé eso a pecho. Pero en las cartas que han cautado la justicia, no dice cosa distinta a invitarlos a que se sometan a la justicia. Entonces, si usted ha estado hablando con ellos únicamente para que se sometan a la justicia, para que concilien la paz con el Estado colombiano, entonces, ¿por qué lo están extraditando? Eso es lo que no entiendo. Esa es la pregunta que yo me hago hoy. Esa es la pregunta que le haría yo al señor presidente de la República. De pronto ha sido mal informado. ¿Por qué? Él me condicionó una extradición para que respondiera ayudando a esclarecer los hechos por el derecho a las víctimas. Y es lo que he venido haciendo. He esclarecido 469 hechos. Quedan faltando más de 2.000 hechos para esclarecer. Es decir, usted reconoce que usted tiene 2.500 víctimas bajo su pecho. 2.500 hechos que pueden ser muchas más víctimas. 2.500 hechos de los cuales se ha ayudado a esclarecer 469. ¿Y usted pediría entonces que hasta que no termine su trabajo de esclarecer esos hechos se posponga su extradición? Venga, yo quiero hacerle saber al presidente si es que hay otras fuerzas oscuras que no le han dicho la verdad. O sea, faltan 2.000 y pico de hechos para esclarecer que son muchas más víctimas. Hombre, él siempre ha mostrado ese y todos los procesos en Colombia han dicho por todos los que han participado en esos procesos de paz. La base principal de esos procesos es la víctima. ¿Por qué quítame la oportunidad de yo ayudar a esclarecer el resto de hechos para que las víctimas al menos sepan la verdad? ¿Por qué soy extraditado aún descondicionando la Corte Suprema de Justicia? Sí, pero... Que condicionó el fallo a que esclareciera el resto de hechos que me faltan. Sí, pero es posible que al presidente las autoridades le hayan dicho que usted ha estado delinquiendo desde la cárcel. Por eso le vuelvo a preguntar... Pero eso necesitarían tener unas pruebas. No, no, yo le pregunto a usted. ¿Usted no ha estado hablando de acciones criminales desde la cárcel con la gente que está afuera, por ejemplo, en el Clan del Golfo? No, señor Julio, es imposible, porque llevo nueve años aislado y con las únicas personas que me reúno es con la justicia, con los abogados, la justicia, en diligencia, son con las únicas personas que me reúno. Está un nueve años aislado. Entonces, no, es un pretexto, es una fuerza oscura que puede haber inventado cosas para hacerme extraditar. Entonces, usted dice, hay unas fuerzas que me pretenden extraditar. Usted dice que ha presentado y ha colaborado a esclarecer cómo era el tema de los doce apóstoles. Ha hablado usted de un contratista que tiene relación con un... supuestamente con un candidato presidencial. Ha hablado usted de una senadora de la República que su esposo estuvo con usted y Miguel Arroyave en reuniones. Entonces, ¿de qué otros políticos estaba usted por hablar? No, Julio. En el momento, pues llevo nueve años colaborando con la justicia. Si ha hablado de otras personas que no caigo, no recuerdo en el momento. Pero recordé estos como personas, como ellos que están en la impunidad. Mire, yo le quiero hacer unas preguntas puntuales. Entiendo que me las pueda o no pueda responder. ¿Cuál fue la participación del bloque capital en la muerte de Danilo González? Bueno, tengo conocimiento de que la muerte de Danilo González no tuvo conocimiento del Frente Capital porque tenía a Miguel Arroyave al lado y él mismo se preocupó mucho porque era una zona donde él era el comandante militar de ese bloque. y que le cometieron ese homicidio y que iba a tener problemas por eso. Pero en ningún momento él dijo que lo había mandado cometer. ¿Quién mató a Danilo entonces? Se escucha que a Danilo González lo hizo la gente del señor Diego Montoya. Siempre se ha dicho que hubo una reunión suya con el general Naranjo después de la muerte de Danilo. ¿Esa reunión pasó o no pasó? No, esa reunión no pasó, señor Julio. ¿Por qué mataron a Miguel Arroyave? A Miguel Arroyave lo matan porque después de que yo me retiré del bloque Centauros que era el comandante administrativo y financiero de esa fuerza que por eso en una resolución de la Corte dice que por yo haber financiado y me hace responsable por línea de mando de todos estos hechos. Miguel Arroyave en un impasse que tuve con él me retiré del bloque Centauros y él no fue capaz de financiar el bloque Centauros. Y al no ser capaz de financiarlo acudió a un mecanismo no permitido por las autodefensas o por el reglamento estatutario de las autodefensas y empezó a secuestrar a gente. ¿Pero quién lo mató? Entonces entre esa gente que empezó a secuestrar él secuestró al Loco Barrera y fue el Loco Barrera con algunos integrantes del bloque Centauros que lo mataron. Listo. ¿Quién mató a Carlos Castaño? A Carlos Castaño lo matan algunos narcotraficantes que habían entrado a ser parte de las mismas autodefensas. ¿Quién mató a Cuchillo? A Cuchillo lo mata a Cuchillo lo mata el señor Víctor Carranza. ¿Y quién mata al hermano de Otoniel? A Yocani. Al hermano de Otoniel lo matan se dice que la información la dan que la información nace de un conflicto que habíamos tenido que habíamos tenido las autodefensas con los rastrojos. ¿A usted le gustaría reunirse con las FARC antes de su extradición? A mí me gustaría hacer un llamado a todos los grupos actores del conflicto para que fuera una reunión nacional por la reconciliación. Es que venga en esos procesos no han tocado las bases principales de la paz. ¿Cómo es posible que las autodefensas estuvo en conflicto con los subgrupos guerrilleros y que no vamos a tener la oportunidad de un acto de reconciliación nacional con todos ellos para que en verdad todos tengamos la satisfacción de estar en paz? Mire, usted dejó al comienzo algunas pistas del tema de Santiago Uribe usted dice que no es el principal testigo pero dice que a usted le contaron unas personas sobre el tema de los doce apóstoles ¿A usted también le contaron o usted estuvo en otro mito que hay sobre el tema que fue una reunión en Caucasia? Venga, lo de Caucasia fue una reunión del doctor Álvaro Uribe con todos los ganaderos de Caucasia y en esa reunión no estuve yo pero me di cuenta que en esa reunión estuvo para la época un señor que es instructor de las autodefensas en la escuela la 35 que llama JL que está preso lo utilizaba Carlos Castaño para esa época para esa época de secretario entonces entonces ¿por qué no preguntarle al señor JL con qué ganadero fue que se reunieron para esa época? ¿Qué abogado va a tener usted en los Estados Unidos? Tengo de tengo he contratado hace ya varios años no sé no lo he contratado en el momento espero que me espere el doctor Nick Schuster mire las FARC están a punto de participar en política ustedes se tomaron el congreso por otra vía no por la por la vía de la institucionalidad sino por la vía del chantaje de la presión y por supuesto del dinero y de la influencia que ejercían para que la gente votara por candidatos que terminaron de ustedes decía Mancuso que tendrían el 30% del congreso y terminaron llegando casi a la mitad del congreso ¿qué opinión tiene usted que ahora por las vías democráticas de los votos y del acuerdo de paz con las curules y las circunstancias las FARC estén en política? Yo pienso Julio que era lo que se debiera haber hecho hace 50 y pico de años cuántos muertos cuántas víctimas tenemos los colombianos para que tenga que pasar lo que ha pasado lo que está pasando pero dése de cuenta dése de cuenta Julio qué tan criticado es el proceso de paz con la FARC y qué tantos enemigos tiene ese proceso que 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 ya va a ser el debate de las ideas que desmontaron los fusiles entonces eso es eso es lo más representativo que he visto yo en los años de vida ¿por qué por qué quitarles la oportunidad de que vayan a a debatir en el Congreso de la República lo lo que lo que ellos piensan de que es lo lo importante para nuestra patria ellos han hablado muy bonito todo el tiempo que después que en los hechos es otra cosa pero que desde el Congreso de la República si jalonen verdaderamente lo que saben decir si esta pregunta se la hago más a don Mario a don Mario ¿cuál fue el político que más le ayudó? no en no sabría decirle cuál sería el que más me ayudó a usted piense ¿cuál fue el político que más le sirvió? pues personalmente a mí no yo le podría decir a las autodefensas a las autodefensas a los bloques que usted dirigió ¿cuál fue el político que más le ayudó? ah bueno al bloque que yo dirigí al bloque que yo dirigí en los llanos orientales yo dirigí no que fui el comandante administrativo financiero de esa huelga sí hubieron varios que ayudaron que no podía decir yo los que uno ayudó más que el otro por ejemplo los antes mencionados ayudaron mucho pero pero ¿cuál sería el que usted recordaría como el mayor apoyo en el congreso? si me pregunta si me pregunta por si me pregunta por las autodefensas sí en general sabría decirle ¿cuál autodefensas en general? venga en las escuelas de capacitación siempre nos dijeron a nosotros que cuando el doctor Álvaro Uribe dijo era presidente íbamos a arreglar todos los problemas y que íbamos a desaparecer la guerrilla del territorio nacional ese para mí fue el político que mal le ayudó a las autodefensas señor señor Daniel Rendón Herrera le tengo una última inquietud porque estoy mirando su indictment en la corte de Nueva York lo presentan Estados Unidos de América versus Daniel Rendón Herrera alias Don Mario alias el viejo alias el tío alias la señora pero además en Colombia también le decían a usted Montañero y Benjamín ¿cuál es su verdadero alias? venga los alias que tuve en mi militancia en la organización fueron Benjamín el viejo y Mario Montañero le decían a mi hermano que fue a pasar a los Estados Unidos por 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 don Mario por lo que yo había hecho en Colombia para que no le para que no lo para que no lo descubrieran como el montañero estaremos pendientes de la decisión que sigue en la mecánica de su extradición los Estados Unidos pues ya han dispuesto de un avión y las tres iniciativas que quedan de esta conversación es la posibilidad de que termine de esclarecer hechos relacionados con las víctimas del señor alias don Mario en muchos hechos más que faltan por esclarecer la posibilidad de un perdón reconciliación encuentro con algunos delegados de las FARC antes de su partida a Estados Unidos y lo más importante la posibilidad de él personalmente poder hablar con la comisión de paz del Congreso de la República señor Herrera muchísimas gracias por su tiempo Julio es tan amable Julio es tan amable me da unos minuticos si señor lo escucho es que quiero pedirle perdón a mi familia perdón a las víctimas también pedirle perdón a toda la sociedad colombiana por mi militancia en la vida de las autodefensas quiero hacerle una 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 invitación a la comisión de paz del Senado para que si es posible me visiten para para dialogar con ellos sobre el conflicto y muchas gracias Julio por permitirme expresarme y pedirle perdón a las víctimas y a los colombianos y a mi familia Daniel Rendón Herrera muchas gracias por atendernos estaremos pendientes de lo que pase muy gentil acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial ¡Gracias!